Como Jesús, yo también caminé descalzo sobre las aguas heladas. Las plantas de los pies me ardían. Caminaba sobre el cráneo de las llamas de hielo ante mis discípulos. Los doce tañidos que daban las campanas a la medianoche. Bebía cerveza en los bares. Escuchaba los cuarenta principales del invierno. Y al anochecer, bajaba el río para caminar sobre las aguas. Cuando regresaba, siempre me habían robado los zapatos. Y como Jesús, yo también volvía descalzo a los bares. Y bebía cerveza. Y bailaba con las chicas. Que en esos días, parecían seguir vivas. ¡Gracias!